Aviso, este video no se trata de ningún hate ni nada por el estilo, Sebastián Derein me parece un youtuber bastante bueno y competente, y en realidad disfruto de sus videos. La cuestión es que en uno de sus últimos trabajos, él presentó un análisis bastante interesante pero del cual difiero, por lo que decidí darle como una clase de contrapropuesta, ya que siento que es necesario conocer el otro lado de la moneda, además de que obviamente no podía guardarme mi propia opinión, así que con esto aclarado, comencemos. Miedo de Amethy Más Profundo Esto desde mi punto de vista es un mal análisis de su parte, ya que en realidad es un error jerarquizar los temores. En ese específico día, el mayor temor de Amethy era ser rechazada por Luz. Eso no significa de que ese fuera un temor que iba a mantener por siempre o un temor más fuerte que el que le puede tener a sus padres. Lo único que nos transmite el capítulo es que en ese instante era lo que más le preocupaba, cosa lógica, ya que el Grom era un evento de una sola noche. No tendría que preocuparse por sus padres o de que dirían sobre su relación con Luz, ya que de hecho, ellos nunca se enterarían de ese único evento tan específico. Haciendo la comparativa, tanto el Grom como los Bogart de Harry Potter materializan el mayor temor actual de esa persona. No significa que no tenga otro temor peor, solo que en ese instante, eso era a lo que más le temía. Un temor bastante comprensible, ya que de hecho, son adolescentes. Para un adulto puede resultar algo tonto invitar a alguien, pero para un chico de estudios medios, puede resultar ser la tarea más difícil de todas. Segundo punto, la siguiente afirmación de Derein fue hacia la falta de reacción de Amethy a la frenzoneada de Luz. Él dice que Amethy debió demostrar una pequeña crisis en ese momento, ya que Luz no estaba retribuyendo el mismo sentir de nuestra pequeña Blythe. Pero esto para mí es otro error. Amethy en ese momento todavía no estaba enamorada de Luz. Simplemente sentía afecto hacia nuestra protagonista, y las aventuras que había tenido antes con ella, le habían llevado a querer seguir pasando tiempo de calidad con su nueva amiga. Por eso quería invitar a Luz al baile. En ese instante no era algo romántico como tal. Y eso nos lo demuestran las siguientes escenas. ¿Qué es lo que yo usually signo up for? Como pueden ver, Amethy estuvo en muchos momentos en una cercanía íntima con Luz, y nunca demostró ninguna señal de que le importara. Solo hubo un momento en el que esta sí reaccionó, y este fue al final del capítulo. Ahí fue donde su afecto evolucionó un poco, y en ese instante se dio cuenta de que ahora le interesaba Luz de otra forma. Si en capítulos siguientes a este, Luz la frenzonea y ella no reacciona, tiene sentido la crítica, pero en este capítulo en realidad no tiene cabida. Tercer punto... Debo admitir que aquí de verdad quedé confundido. A Amethy le escribe las cartas a la mamá de Luz. Estoy casi que seguro que eso no está confirmado. Corríjame si me equivoco en los comentarios. Pero esto más que una afirmación, es una teoría. No tengo más nada que decir. Ahora, como cuarto y último punto, daré mi conclusión. Como ya quedó demostrado, opino bastante diferente a Derein. Y vuelvo y repito, no es ninguna clase de hate. Solo quería aclarar las cosas con mi punto de vista. Y en realidad, creo que su error fue no esperar al avance de la serie. Ya que de hecho, el capítulo siguiente, Unchanting Grown Fright, Winged Like Witches, confirma básicamente mi punto. Amethy aquí demuestra que está enamorada de Luz. Dando continuidad narrativa al final del capítulo anterior. Momento exacto en el que realmente se enamoró de Luz. Y en el que pensó, ¡Diablos! Creo que me gusta. Y ya que estamos en eso, me gustaría dejarles algo para que pensaran. Ustedes cuando les gusta a alguien, demuestran su interés antes o después de que en realidad hayan asimilado que les gusta esa persona. Bueno, creo que mi punto está dado. Me encantaría que Sebastián viera este video a ver qué tal le parece mi contrapropuesta. Así que si tu bondad es grande, me agradaría mucho que fueran a su canal y le notificaran de mi existencia. Adiós, Muggles Shipeadores. ¡Gracias!